Y el Dumpis, joder. La justicia no se servirá sola. Lo siento. ¿Quién te robó el chile? ¿Sólo te robaron el fruto o te robaron la planta? Pues ponle. Ponle malla, también al tuyo. ¿Cómo que se robaron el chile? Mi madre cultiva plantas. Entonces ya ves que tenía una que te comías que era de mí. Sí, qué buenos tiempos. Al lado de esas, tenía una de chiles morrones. Se robaron el chile que ya había estado maduro. ¿Cómo es la gente? ¿Por qué es un chile, tío? ¿Por qué es un chile? Lo respetan. Lo toman y ya está. Mierda. Joder. Me costó ver a tenerse Reinhardt. ¿A dónde va? Bueno, nos aventamos un bastón de prejuicios. No sé, de normas no tengo ningún problema. De Ranked es como que sí me hartaría. No, de normas, porque ahorita estamos de tiro. Nomás quiero cajita. ¡Oh! ¡Shh! ¿Te salvó la distancia? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo andaba caminando por ahí. ¡Ja! ¡Jole! Este muro, ¿qué tío? No jodas, abroca todo el país. ¡Oh, qué diablos! ¡Oh, fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El dofus se cayó a la basura! ¡Hombra atrás! ¡El dofus se va a volver a intentar! ¡El dofus se me está de haberlo visto! ¡Me intentó matar, güey! ¡Y se tiró a lo vacío finamente, tío! ¡Deposita a dofus en su lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Uno a cero! ¡Ah, no nada, vos! Si lo hubieras grabado... ¡No, mira, se cayó a la basura! No, o sea, me mató a la casa, así un puyatazo, se vio bien que hace ¡Pam! Y le cortó el ulti, de hecho. Y después va hacia mí, pero vivía mal, y se cae así ¡Wum! Directo hacia el vacío. ¡Joder! Sí, sí, me he escuchado de ese bug en jardines. En jardines hay un bug, en el cual este doofus puede diviar hacia el vacío con su habilidad de la E, y le cuenta como piso. Entonces, por supuesto, se puede ir hacia allá abajo. Es que, no, por hecho, le salió, y por eso se fue directo hacia el vacío. ¿Que lo murió? Sí, se murió instantáneo. Sigue siendo vacío. Aunque su habilidad la vea como piso, sigue siendo vacío. Es que si le dejo que diva me empieza a pegar o me mata. Todo saboreándose al Ruinjar. Ruinjar, ven aquí. Ah, no tengo escudo, olvídalo. Estos dos mamás fueron una mamada. Qué bueno que la estoy grabando. No mames, güey. ¿Te cortaste algo, güey? Sí, viajó. Es para borrar puntos, solo cinco segundos, de puerta a puerta, nada más. Para Hanson, ¿no? Sí. 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 Joder, tío. El Ruinjar, ¿y Ruinjar qué está haciendo ahí? Regresa a tatuarse, no hay nadie. Sí. ¿Qué nos está fideando? Digo, no me debe de quejar yo, pero no jodas. Casi tiró nuestro Ruin. Sí. Márate. Sí. Creo que eso no fue muy worth. Oh, vienen todas. Entre tú y yo deberíamos de sobrevivir. Yo tengo escudo. chuf. Puedes parar su carga con el stun. Eso es lo que me... No tenía, creo. Si siento la diferencia con Brigitte ahorita La siento como que los escudos Son cada año Por eso lo estoy jugando ahorita Porque estoy acostumbrado a la segunda de Brigitte Ah, aquí va a jugar bastión para que lo nerfieran, ¿verdad? Ah, me tiro O sea, no le quitaron daño ni nada a Brigitte, solamente los escudos No, solo cooldowns Cooldowns y 100 de barrera, solo lo que hicieron Joder Alguien se fue del punto, ¿no? Ah, me asombro Manipulo la realidad Joder Oh yeah La jugada de la partida Estuvo bueno Mi parte favorita fue cuando el Luffy se marcó un epic fail y un epic win al mismo tiempo Joder Joder Parece que está jugando usando una bola de mouse Joder 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 Joder